La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 6.51 minutos de esta tarde, seguimos conversando con Sergio Vergara, el es alcalde encargado en San Cristóbal. Sergio, gracias por tu paciencia. Básicamente para redondear lo que veníamos conversando de la situación de Ceballos, del tema del ensañamiento concreto y específicamente con voluntad popular. De hecho, el presidente de la República llegó a decir a las horas de que Leopoldo López se entregara, que había que enfriarlo. Sí, nosotros estamos asombrados de la forma como la persecución política se ha hecho latente contra el Partido Voluntad Popular, del cual yo soy coordinador regional de Voluntad Popular aquí en el Estado Táchira y te puedo decir que, bueno, que el rechazo por parte de toda la ciudadanía es contundente en contra de este proceso que lo que busca es legitimar al partido y de alguna manera sacarnos del camino electoral. Nosotros mantenemos el talante democrático, estamos seguros de que vamos a poder seguir haciendo presencia en todas las comunidades. Estamos realizando el día de mañana actividades en diferentes plazas del país. Un poco para decirle a la gente que, bueno, que Voluntad Popular sigue adelante, que Voluntad Popular está aquí para luchar por la democracia y la libertad del pueblo venezolano y que de alguna manera se entienda que esta persecución tiene lugar precisamente porque hemos sido los que hemos enfrentado al gobierno, enfrentado desde el punto de vista democrático, pero hemos sido claros y directos para establecer los atropellos que este gobierno ha hecho en contra de los venezolanos. Bien, te agradecemos, Sergio. Seguimos pendientes, muy amables, por regalarnos estos minutos. Gracias, Sergio. Siempre además de estar pendientes de nuestro llamado a través de nuestro pulso regional. Sergio Vergara es el alcalde encargado de San Cristóbal. A la sede de la tarde con 54 minutos. Antes de irnos, antes de desearles un feliz fin de semana, permítanme por favor presentarles el video que les vamos a dejar a continuación. Es un joven talento venezolano. Su nombre es Leonardo Viloria, pero su nombre artístico es NK Profeta. Ya él venía haciendo algunos trabajos, una vez más retoma este tema de sensibilidad social y de alguna manera muy importante, con una letra bastante crítica y se nos antoja que muy acertada, manejando el tema de los estudiantes en un tema con muchos e-hop que lleva por título Carta Magna, es un diálogo con Simón Bolívar, por cierto. Interesante, bastante atrevido, muy irreverente. Con esto nosotros nos despedimos. En nombre de todo el equipo les deseamos un muy feliz fin de semana. Se despide arroba JR Bertorelli, diciéndoles que en segundos, en nada más, estará el toque de queda con Mingo José Domingo Blanco en la pequeña gran ventana que a diario les ofrece eutv.net. Pero qué bonito está saliendo. Bolívar dijo, en la unión está la fuerza. NK profetas, matemáticos, mi siguiente tema es dedicado a los estudiantes pacíficos. Y en contra del abuso de poder Hace un par de días Escuchando Simón Díaz Mientras leía y en oraciones me dormía Soñé con el mismo libertador En pleno siglo XXI Yo le comparto a la nación Solo que estigma que ha dejado un sueño Gran revelación Con mi letra lo describo con rap de revolución La carta magna que Bolívar dictó en la conversación Como otra dimensión Soñé con el mismo libertador Fue como un viaje en el tiempo Con mensajes demoledores Por inspirador poder oír su opinión sobre mi relato Con la Venezuela actual pa' que escuchemos su mandato Varios altercados de un sector cansado y obstinado Que se siente estafado porque el gobierno no ha escuchado Los sueños robados es el reclamo del estudiantado Y un líder no le ha parado Del poder se ha emborrachado Suficiente me has contado y mi memoria se ha pisado Me siento afectado y frente a oligarquía estoy parado Si un hombre es necesitado pa' que sostenga el Estado Ese Estado está fracasado y al olvido ser echado Lo comprendo y no discuto Sonaría como insolente Pero cuando lo denuncio me atacan abiertamente Escapense de su país Corran y huir con toda su gente Si el poder recae todo en figura de un presidente Si él ejerce todo la justicia no vale un centavo Y el país de libertad se convierte en país de clave Claro lo comprendo y por la justicia siempre luchamos Acá perdónenme maestros de esta tierra no nos vamos Estamos protestando de manera fácil Estudiantes estamos protestando porque es un derecho Porque no hay insumos en el hospital Por la inseguridad En contra de la impunidad Por el alto costo de la vida Mientras no devaluen el Bolívar Menos estudiantes habrá En reconstrucción tenemos la matrícula de estudio más grande de la historia Se le dio oportunidad a todos Pueden haber cosas por corregir pero siempre en paz Sin mo le explico Acá reina la anarquía por decreto El estudiante lucha para recuperar el respeto No es secreto Yo no quise nunca un pueblo analfabeto Porque un hombre sin estudio es un ser incompleto Ya lo sabemos Tu ideal es pensamiento estudiantil Solo que en esta tierra el poder no calla con un fusil Si un proyectil se le apunta a nuestro pueblo Juvenil espíritu de militares fuera del mando civil Eso no es todo Padre de la patria es grande la traición Pues la respuesta por una idea es represión tras un cañón Sin el honor no existe guía Laberinto en revolución Maldita sea del soldado que apunta para su nación En la incapacidad maestro de brindar seguridad Son muchos los que fallecieron pues reina la impunidad Si un necio tiene los poderes no ha de ser autoridad Y con el silencio del caído nacerá la libertad Que otro mensaje puede darnos lo escucha su población Ya estamos hartos que dividan gobierno y su oposición Pueblo ignorante expresa fácil para la manipulación Y se convierte en instrumento de su propia destrucción Yo le agradezco sus minutos Que se sienta su clamor Su carta magna queda escrita para llenarnos de valor Mi pueblo basta de pasiones Lo que vale es el honor Un gran poder solo funciona con la fuerza del amor Ellos pueden protestar lo que quieran Pero si lo hacen de manera pacífica También es un derecho constitucional En libre tránsito del ciudadano Me molesta que hablen difame y digan cosas que no son diciendo Que nada más salen a protestar los cifrinos Nadie te complata, te un mejor jugado pa' pagarme los estudios Viva, 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 viva No apoyamos violencia, de ningún lado. No apoyamos la violencia. Al gobierno le exijo que no descalifique al que piense distinto, que escuche y deje la soberbia. A la oposición que no se atribuye este tema. En paz descansen los caídos, vivan los estudiantes. El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Simón Bolívar. Vamos a dialogar, vamos a dialogar. Después de esta vida, no hay otra oportunidad.